Buenas tardes. Como podemos observar en el mapa del tiempo, hay varios sistemas ciclónicos en el Atlántico Norte, mientras que el CUBE y el Municipio Especial se encuentran bajo la influencia de las altas presiones oceánicas, por lo que con estas condiciones el pronóstico del tiempo para la madrugada de la mañana es de temperaturas mínimas de 25 grados celsius hacia el interior y 26 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará con poca nubosidad y escasas lluvias. Los vientos serán variables débiles con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. En hora de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 32 y 33 grados celsius. El cielo estará parcialmente nublado con la ocurrencia de aisladas lluvias. Los vientos continuarán variables débiles alternando con régimen de brisas marinas y velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. La mar tendrá poca oleada en la costa sur y estará tranquila en el resto del litoral pinero. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 7 y 15 antes meridiano y se pondrá a las 7 y 48 pasado meridiano. La luna en fase llena y ocurrirá una marea alta a las 11 y 28 antes meridiano. En resumen, tarde y cálida con aisladas lluvias. Hasta aquí esta información en cuanto al tiempo. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.